En la región de los Grandes Lagos, la violación es una táctica de guerra muy común y efectiva, capaz de desbaratar pueblos y familias enteras. La provincia de Kibu del Norte, en la República Democrática del Congo, es una de las áreas más afectadas por este fenómeno. Para desestabilizar y mantener ciertas áreas bajo control, grupos armados no oficiales de congoleses y de países vecinos realizan violaciones masivas con total impunidad. Seis millones de muertos en 20 años de conflicto, genocidios silenciosos, el alto al fuego nunca respetado, casi 140 grupos armados, masacres étnicas y saqueos, SIDA y niños soldados. Este es el clima que ha hecho posible la difusión de un fenómeno tan repugnante como el de las violaciones de guerra. Según la ONU, solo en 2015 se registraron más de 15.000 casos de mujeres abusadas, lo que significa un caso de violencia cada media hora. Entonces, laszyb zona de la guerra otras pentru otros de los tiempos, ese es el precio de derechos debajo a lajezori pues suja a la RESUL لم å la espelga. El Tema que planeja el la experiencia del devenu un ficar un provider En 2002 nació Ngoma, capital de la provincia de Kibú Norte, Sinergia de Mujeres para Víctimas de Violencia Sexual, plataforma que agrupa 35 pequeñas ONG locales y proporciona asistencia médica, psicológica y legal a las víctimas de abuso sexual, pero no se limita a eso. En Mesón Dufan, en el pequeño pueblo de Bulengo, a unos 15 kilómetros de Goma, Sinergia lleva a cabo cursos de capacitación profesional orientados a la reintegración social. ¿Qué es la terapia de grupo? Es verdad que nosotros organizamos varias actividades, como la teintura de panes, como el tisaje de panier, la corte de couture, la agricultura, el levaje. ¿Qué que nos visimos más? Es que las mujeres alrededor de esta actividad puedan hablar de sus víctimas de la reina. Hay otras mujeres también que han tenido el mismo problema que yo, y puedo avanzar. Con respecto a la esfera médica, la plataforma de ayuda asume el costo de la reparación quirúrgica de la fístula rectovaginal, de las pruebas de VIH y del tratamiento de enfermedades de transmisión sexual. En cuanto a la esfera psicosocial, ha creado 20 consultorios en los que se invita a tanto a las víctimas como a sus familias, tratando de hacerles comprender que el destierro no es la forma correcta de reaccionar. La sección de defensa legal presiona a los tribunales ante los cuales se presentan los casos de las mujeres violadas y ha lanzado una intensa campaña para la creación de tribunales que se ocupen exclusivamente de violencia sexual. ¡Gracias! 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 Gracias.